La ausencia de los taxis formales hizo que otros servicios aprovecharan la mañana de este martes para cubrir la necesidad de los usuarios. Un ejemplo fue este conductor de taxi de carga, que apoya a sus colegas porque siente que su gremio también se ve afectado por toda esta situación. Por los taxistas está bueno que hagan algo por eso, porque lo que está pasando no debe ser, pero aún así nos perjudican. Sí, cuénteme, ¿cómo los perjudican? Sí, pues se lleva mucha gente que uno puede llevar y uno no sabe si ellos estarán al día, tendrán sus pólizas, la verdad es que... En cuanto al trabajo también fue positivo porque la clientela aumentó. Sí, aumenta la clientela, aunque parece mucho más pirata de un viejo moño. Otros que aprovecharon fueron los porteadores.